Giro a la izquierda Ronda grande, grande, grande la ronda Zapateo Sarandío Ronditas a la izquierda Arriba, arriba Más grande la ronda, segundo, más grande Ronda a la derecha, gira a la derecha Zapateo Sarandío Ronda hacia la izquierda, muy bien Gira, 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 más grande la ronda Zapateo Vivan las comparsas, hasta llegan la mañana Pimienta con Marcos da, me tocaba la servillana De espalda en Ronda, de espalda, arriba Sarandío Vuelvo a la ronda y vamos a ir A la izquierda, muy bien A la izquierda, muy bien Pimienta con Marcos da, me tocaba la derecha Y a la izquierda, muy bien Ronda grande, grande la ronda La casa ronda, arriba los maritos del partido. La casa ronda, arriba los maritos del partido. La casa ronda, arriba los maritos del partido. Pasen muchos años, venían en el recuerdo. La humana brinda se fue la de plata, me inviste a cantarle una serenata. Ronda a la izquierda, ronda, ronda, arriba el humanito, arriba. Rápate el zaranteo, vamos los coches de la trama. Muy bien, las mamas con pantalones que están ahí para bailar. Espalda a la ronda, espalda, arriba el humanito, mira, mira. Eso, va queriendo, va queriendo. Palmas, palmas, palmas. Influenая! Margarita, ronda, arriba el humanito y How By Reporting. - ¡Mara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!